Veamos cómo incrustar en nuestro blog una presentación de SlideShare. En primer lugar obtenemos el código enmebido de la presentación. Para esto presionamos el botón Enver. Presionamos Copy. Regresamos a nuestro sitio Weebly. Presionamos el botón Modificar. Insertamos una nueva entrada. De nuestro menú del lado izquierdo elegimos el siguiente botón. Incorporar código. Y lo arrastramos hacia el centro de la entrada. Damos un clic. Y pegamos el código enmebido. Colocamos un título. Y presionamos Publicar. Veamos cómo quedó nuestra entrada. Aquí tenemos nuestra presentación de SlideShare en nuestro blog. Esto es todo hasta el momento. Gracias. Gracias.